Iron Maiden acaba de hacer público el lanzamiento de su juego para dispositivos móviles titulado Legacy of the Beast y como dice el título es gratis el partista de Iron Maiden Steve comenta que la idea de crear un juego siempre ha estado esto porque Eddy y el arte que es utilizado junto a él eran ideales para un videojuego la idea según cuenta surgió en 1999 sin embargo sólo tomaron la decisión de hacerlo hasta que se asegurara de que llegara a un considerable cantidad de fans esta es la razón principal por la que sólo se distribuirá en dispositivos móviles Harris dice siempre pensamos que la música de Iron Maiden y las imágenes con Eddy podrían ser perfectas para un juego y es algo que hemos estado buscando otra vez desde el Ed Hunter en 1999 ahora en 2016 que todo se puede hacer desde un teléfono inteligente lo hace más accesible para todos nuestros fans y también para todos los gamers el juego está disponible para iphone y android lo puedes encontrar en las tiendas oficiales de estas plataformas en todo caso en la descripción del video dejo los enlaces para que puedas ir a la página oficial de descarga esperemos y se animen a sacar la versión para Windows Home también comenta que te parece este juego gracias por ver el video hasta pronto gracias por ver el video